Mira como son las cosas de la vida, ahora tú estás solo y yo tengo mi mega diva Y se me sube encima y tú te bajas en lágrimas Mami ya no quiero contigo, suéltame ya Si tú te fuiste con él, entonces quédate con él, amor Porque yo portí lágrimas de mis ojos, ya yo no voy a botar Y ya yo no estoy en sentimiento, ya yo no vuelvo hacia atrás Y sigue tu camino con él, búscate tu felicidad Amor, te fuiste, no lo pude creer, yo no te deseo el mal, tampoco te deseo el bien Que te mate tu familia, pa' que tú sufras también Que te sienta abandonada, pa' que veas que no es bien Me rompiste el corazón, yo no estoy de la razón Tanto que yo te quería y me pagaste con traición Ahora me vive llamando, dice que quiere volver Baby, arranca pa'l carajo que ya no te quiero ver Si tú te fuiste con él, entonces quédate con él, amor Porque yo portí lágrimas de mis ojos, ya yo no voy a botar Y ya yo no estoy en sentimiento, ya yo no vuelvo hacia atrás Y sigue tu camino con él, búscate tu felicidad Si tú te fuiste con él, quédate con él Después que me superé, ahora tú quieres volver Pero los tíos y los míos se quedó en el ayer Me puse a contarle a mi corazón lo que tú me hiciste Y no me lo quiso creer Pero eso que me hiciste, eso no vuelve a suceder Y lo que tú me hiciste a mí, se lo quiere tú si a él Te fuiste y no te lloré Mira cómo cambié, ahora estoy en otro nivel Si tú te fuiste con él, entonces quédate con él, amor Porque yo portí lágrimas de mis ojos, ya yo no voy a botar Y ya yo no estoy en sentimiento, ya yo no vuelvo hacia atrás Y sigue tu camino con él, búscate tu felicidad Oye, D-Zon King, D-Zon King Tú he visto Swagger, baby Pauta HD M7 Music Chilin de lo mío Flow chain Un estilo diferente M7 Music Cualquier Don